Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy nos viene la propuesta desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 17 al 27. Cumplo el encargo del Señor. Desde Mileto envió Pablo un mensaje a Éfeso convocando a los ancianos de la comunidad. Cuando llegaron les dijo, ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes el primer día que vise Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con todas las pruebas que me han causado las intrigas de los judíos. Se dan cuenta queridos hermanos entonces cómo Pablo primero se está poniendo en la situación que él vivió. Pero sin embargo lo hace con mucha calma, y mirando también su pasado porque esta es su cruz al final de cuentas. No he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en sus casas. Viene el segundo elemento. A pesar de todas las dificultades, de todas las trabas, pero sin embargo dice, yo no por eso me he callado. Y sigue y anuncia y dice luego, ¿verdad? Entonces, por eso no he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Queridos hermanos, es tan lindo esto porque muchas veces nos desanimamos nosotros. Y sin embargo, hoy Pablo nos está enseñando y nos está diciendo. Hay que caminar, hay que seguir. Igual, no por eso yo he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Y él sigue insistiendo. Les prediqué, les enseñé tanto en público también, como también en sus casas, en forma privada, sin ningún problema. Solo sé que en cada ciudad del Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones. Esto entonces también a nosotros nos enseña, queridos amigos, queridos hermanos, que en ese caminar, que en ese día a día vamos a encontrar nuestras propias cadenas, nuestras propias cruces, nuestras propias dificultades. Lo importante es no dejarnos vencer. Para recibir la gloria, el honor y el regalo de parte de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.